Una buena técnica vocal, la base más importante es la respiración diatragmática. Muchos escritores han empezado tardíamente porque somos experiencias muy distintas, pero las emociones son universales como ustedes también nos dicen. Una palabra es una suma de varias palabras. Sara Chamante es una palabra única, pero que contiene una raíz y dos sufijos. Todos hemos salido de nuestra zona de confort con este taller. Creo que no hay alguien que no haya hecho algo por primera vez.